Amigos de HiSports, estamos con Juventud Aérea, ¿cómo te fue con los nuevos capos? Wow, es una experiencia increíble, los compañeros, los nuevos capos son una furia arriba del ring, son muy duros, son pesados, pero bueno, la gente que asistió se dio cuenta que no nos importó ni a Patriarca, ni a Lúmino, ni mucho menos a mí, estaban muy altos, estaban muy fuertes, pero seguimos adelante. Ok, ¿podrías hablarnos para la gente que no te conoce mucho de tus inicios, un poquito sobre tus inicios? Ok, llevo 7 años entrenando, mi maestro es Baby Lover, dentro de mi carrera llevo solamente dos trofeos, el primero es la Copa de Doña Cecilia en el 2013 y la Caballera de Transmetal hace un mes, no, si es un mes, si es... Fue el 8, casi, casi el mes, ya va para el mes. Ya vamos para el mes. En la Copa de Doña Cecilia, ¿y quiénes estuvieron? ¿De cuál? Estuvieron los mejores elementos de la zona, como Misterio Nero, estuvo Rayo Veloz, Baby Lover, Orquídea, Hechicero, entre otros compañeros que ahorita no se me viene la meta, pero ahora bastantitos. Ok, ¿qué más puedes comentarnos de tus inicios? Pues, bueno, sobre mi nombre nada más, Juventud de la Vida. Ah, sí, ¿de dónde surgió el nombre? Mi nombre surgió ya que el estilo que me gusta es el estilo aéreo y cuando empezaba a luchar, tenía la edad de 14 años y pues dije, no, vamos a combinar lo que es juventud con mi estilo, que es aéreo y entonces fue juventud aéreo. Y ahí quedó el nombre. El diseño de la máscara, ¿podrías comentarnos un poquito? Sí, este, bueno, este es mi antifaz, el antifaz de arriba viene un símbolo que es como un, si lo alcanzan a ver, es un escudo, adentro estaba una estrella anterior, en mi primera máscara estaba una estrella aquí adentro, pero decidí sacarla, que está acá afuera, esa es la estrella del éxito, la saqué, ya que quería que ese éxito se expandiera, saliera del capullo donde yo estaba y pues aquí tengo, creo que es aquí, en un lado se equivocaron, el número 14, esa es acá. Bueno, sí, sí, se equivocaron un poquito, porque, bueno. Un poquito, esa es la edad de la que yo debuté. Ok, muy bien. ¿Qué, ya no habíamos platicado en la cuestión de la cabellera de Transmetal, ¿qué representa para ti el poder haberle ganado a este gran luchador de gran experiencia? Vale. Ahora sí que fue una victoria muy, muy grande para mí. ¿Puedes decir que la cabellera no tiene el mismo valor de mi máscara? A lo mejor no, pero la cabellera de ese luchador, que tiene una trayectoria muy grande, y aparte de que es el mejor luchador para mí, en la zona es el mejor luchador. Wow, fue increíble, porque como un chamaco, por decirlo así, que no tenía tanta experiencia, le pudo ganar a ese señor, ni modo, así es la lucha libre, a veces se gana, a veces se pierde, y esa vez me tocó ganar. ¿Y en tu primera lucha de apuestas? Porque no habías apostado a tu máscara, ¿o sí? No, era la primera lucha, y iba muy nervioso, como lo notaron, estaba temblando casi, casi cuando subí al ring, pero gracias a la gente que me estuvo apoyando, pude salir adelante. Pude salir adelante. Cuando estabas más chico, ¿a qué luchador admirabas más? A Volador Junior. ¿Volador Junior? Sí. ¿Y qué tenía Volador Junior que te llamaba la atención? Me gustaba mucho el llaveo, el contrallaveo que tenía, pero también el estilo aéreo. Quise, no quería hacer una copia de él, pero de repente que veré lo bueno de él, y lo hice a mi forma. Me faltó mucho para llegar a ser como él, ¿verdad? Pero creo que voy en buen camino. Pero me imagino que tú lo empezaste a ver cuando él apenas iba empezando a luchar. Sí. Porque ustedes ya tienen como cuántos años en Draco, 10 años más de recorrido que más, yo creo, ¿no? De hecho, todavía lo que se va a ver cuando formaba el equipo, la tercia con Místico y la Sombra. Ah, con Místico y la Sombra. Ah, vaya bien. Contra la peste negra y todo eso. Ah, muy bueno. ¿No te ha tocado alternar con él? No. Uno de mis sueños... ¿O estar en alguna función donde esté el programado? De hecho, no. Uno de mis sueños sería tenerlo como equipo o en contra sería para mí o no. Como rival. ¿Qué te parece el estilo de Rudo? ¿Crees que en algún momento llegas a incursionar como Rudo? Ah, vale. Bueno, en este año me... en dos ocasiones salí de Rudo. Ajá. Una fue contra... contra Bugambilia. Eh... Salí de Rudo. ¿De Bugambilia del Norte o...? ¿Del Consejo? ¿El Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Del Consejo? Sí. Me puse en plan de Rudo porque es un señor que viene de México. Yo lo respeto como a todos. Pero yo soy el de casa. Él quiso venir a querer humillar, a querer poner en su lugar a patriarca. En ese entonces yo iba de pareja con patriarca. Que no, las cosas no son así. Están en mi casa. Y pues aquí en mi casa ahora sí, como dice un gran luchador, se nos van a venir a respetar, de verdad. Ok, pero sí te llamaría la atención el incursionar como Rudo. Sí, la verdad sí. Creo que sería un poco más adelante. Pero pues todavía estoy en el lado técnico. Ok, bueno. También una de las cuestiones es el desarrollo del luchador. ¿Cuáles son los castigos que más te llaman la atención aplicar cuando estás en la lucha? Wow. Porque vuelos haces bastantes. Sí. Pero los castigos, ¿qué tipo de castigos son los que te llaman la atención? De hecho, hay uno solo. Ese castigo lo utilizo contra rivales muy fuertes o muy agarridos, con los cuales son un poco difíciles de rondir. Se llama el Spanish Fly, o también conocido como la mosca. Ah, claro. ¿Nos le has de escribirnos cómo es el Spanish Fly? Consiste en parar al compañero en la tercera cuerda, abrazarlo. En el momento que ya lo tienen sujetado, nosotros, bueno, yo me aviento mortales atrás, llevándome al compañero, en forma de que él esté cayendo de espalda, y yo cayendo de forma de mortal, y así sacan el aire y hacen el toque del parque. ¿A qué rivales de la zona sur de Tamaulipas no has enfrentado que te gustaría enfrentar? Ah, creo que ya me enfrenté a todos. Sí, ya me enfrenté a todos. Pero quizás en un mano a mano, tener una rivalidad con ese luchador, ¿cuál te llamaría la atención? Me gustaría un mano a mano contra Patriarca, en Super Libre o en el estilo que sea. También contra Lúmino, estaría perfecto. Y yo creo que otro mano a mano contra el metal estaría perfecto. Contra el metal. Para ver si realmente fue suerte o fue la capacidad mía. Ok, no, 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 no los mencionaste, pero ¿qué te parecería enfrentar a lo mejor a la sangre malandra? Ala, fíjese, bueno, ese es un sueño, ¿verdad? Me gustaría formar equipo con ellos, no tanto en contra porque he luchado bastantito tiempo con ellos. Pero me gustaría formar un equipo. La sangre malandra, Disturio y su servidor. Estaría algo bizarro esa tercera. Bastante bizarro. Pero se puede probar algún día, espero, bueno, no pierdo la esperanza. Ok, ayer nos comentaba Lúmino, al final de la lucha, que la gente de repente agarra más al luchador de fuera que al luchador local. Como que la gente se, este, pues ahora sí que simpatiza con lo de fuera y con los locales, pues como que no los toma tanto en cuenta o no les da el apoyo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues, sí, pero ahora sí que traen a los compañeros de México, ¿verdad? Y la gente los va a apoyar o los apoya. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darlo todo. Darlo todo para que esa gente se fije en nosotros. Para que vea el talento que tenemos. No solamente los de México son buenos. También hay mucha gente aquí local, como ya lo había dicho anteriormente. Patriarca es un muy buen elemento. Aborto es un excelente luchador extremo. Chaneca ni se diga. Black Master, entre otros. Yo siento que no necesitamos de luchadores de fuera para hacer una gran función de lucha libre. Pero... Pero en la cuestión del apoyo, ¿crees que la gente hace mal en... No. Bueno... Porque, pues, al fin y al cabo, el público es el que manda, ¿no? Sí. Pero, ¿tú qué opinas? Bueno, no está mal, porque ahora sí que todas las personas tienen su favorito. Sí, pues, yo digo que no. Y, pues, cada quien hace su esfuerzo, ¿no? Sí, ahora sí que uno hace lo posible para convertirse en el favorito del público, ¿verdad? Yo siento que no está mal. Ok, perfecto. Alberto del Río, alguna vez lo he escuchado, que dice que los rudos de hoy en día ya no son tan rudos porque piden el aplauso de la gente. Están pidiendo el aplauso de la gente. Hacen cosas de técnicos, avientan topes. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el rudo debe hacer de todo? ¿O debe tener cierto comportamiento? ¿O debe llevar a cabo ciertas acciones que lo identifiquen más como rudo? ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí ahorita, en mi carrera que llevo, no me ha tocado ese tipo de rudos. Me ha tocado los rudos de antaño, como Bronco, digo, Transmetal también. No podía aplausos, nada más iba a destrozar. El hechicero ni se diga, él nada más llegaba y quería lastimar. De hecho, en unas ocasiones me lastimó y me tocó todo un fin de semana en el hospital. Baby Lover también es un gran rudo. Y, pues, te digo, hasta ahorita no me ha tocado esos elementos, pero, bueno, yo creo que a lo mejor es válido, ¿verdad? Porque quieran tener los aplausos de la gente, pero, pues, si quieran tener los aplausos de la gente, mejor que se ponga a hacer una lucha técnica. Pues sí, sí. 100% limpia, ¿verdad? Pero, pues, algunos rudos no son así. Nada más quieren buscar lastimar y humillarte más que nada. Ok. Los campeonatos, ¿qué opinas de los campeonatos? ¿Tienen valor, no tienen valor? Este, ¿te gustaría tener un cinturón? Juventud era no necesita tener un cinturón para sentirse bien. ¿Qué opinas de los campeonatos? Bueno, son campeonatos, para mí sí son importantes. Pero, con los luchadores o elementos que los quieran exponer, porque ahorita actualmente aquí en la zona hay campeones, tienen su campeonato, es bien bonito, lo lucen, pero nunca aceptan un reto, nunca lo quieren exponer. Entonces, 3Metal, lo vuelvo a repetir, él me cayó la boca, él tiene un campeonato, le dije, si eres campeón, acepta, acepta el compromiso. Y él puso una condición, si él ganaba el campeonato, se hacía la máscara, la lucha de máscara contra Cabellera. Acepté, yo perdí esa lucha, la lucha de campeonato, me demostró que es un rudo que también tiene mucha técnica. Y pues ni modo, se aceptó y se hizo la lucha de máscara contra Cabellera. Es el único campeón que me ha demostrado que realmente es campeón, ¿de verdad? Exactamente. Hablando de los nuevos proyectos, ¿qué tienes en puerta? Pues, como ya lo había dicho, la función de ayer, que fue el 29 de diciembre, fue mi última lucha aquí en la zona, aquí en Tampico, pero también en México, ya que me voy fuera a Estados Unidos y tengo unos proyectos allá en Estados Unidos que ahorita me gustaría mantenerlos en secreto un poco, para después darle la sorpresa a toda mi afición y a toda la gente que me está apoyando. Ok, ¿tu familia qué tan, qué bueno que tocas el tema, qué tanto te está apoyando, qué te dicen, qué opinan de lo que vas a emprender? Bueno, de lo que haces, o sea, de la lucha libre que llevas a cabo, pero ahora el asunto de internacionalizarte. ¡Hala! Pues, ahora sí que es un poco difícil de tocar este tema, ¿verdad? Porque no tengo el apoyo, se puede decir que 100% familiar, ¿verdad? Pero mi abuelito, que siempre ha estado conmigo en este deporte, él es el que me apoya, mis primos... ¿Tienes familiares que hayan sido luchadores o que tengan algo que ver con la lucha libre? No, de hecho, se puede decir que soy la primera generación, que se está animando a hacer, a practicar la lucha, a llevarla. Pero de ahí en fuera, pues, luego hay problemitas y todo eso, pero pues, ni modo, así son las cosas. Y, pues, ahora sí que voy tras el sueño de la lucha libre. Ok. ¿Y hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es uno de tus grandes sueños? O sea, habrá gente que diga, no, es llegar a la Arena México, es mi más grande sueño. O sea, o luchar en Japón, ¿no? O el Bronco, o sea, el Bronco es internacional, no nada más de Oquis. Sí. Pero porque también, porque fue a Japón y recorrió al mundo con la lucha libre. ¿Cuál es la meta que tú tienes? Bueno, primero... El objetivo que tú dices, esto me va a consolidar. El más cercano para mí es conquistar Estados Unidos, con mi estilo, con mi lucha. O sea, después, llegar a pisar en una de las grandes empresas, como este empleado, el Consejo de Lucha Libre, o también ahorita que viene pujando fuerte la Crash, después de ahí, seguir buscando a llegar hasta Japón. Bueno, es que, o sea, estás llevando el camino primero por Estados Unidos. Ajá. Y a veces mucha gente lo que hace es empezar desde lo nacional para lo internacional. Bueno, hablando de que llegan a AAA o llegan al Consejo y de ahí dan el salto. Tú le estás dando desde ser estrella local a ser estrella internacional. Es un paso bien grande. Sí, de hecho, lo que busco es aprender estilos, aprende nuevas cosas antes de ir a las grandes empresas de México para llegar con movimientos o con mi estilo totalmente diferente. O sea, haciendo aéreo, pero dándole otra chispa para poder conquistar ahora sí el... Sí, hacer ese ensamble de estilos. Exacto. Que sea un estilos único. De lo que pudiste ver en Estados Unidos ahora que fuiste, ¿qué diferencias encuentras de lo que se hace allá a lo que se hace acá? Sí, ¿sí es cierto que ellos entran a la toma de forma diferente a la clima de referee? Bueno, ellos lo manejan por... La mayor parte lo manejan por el lado izquierdo, ¿verdad? Los otros son más por el lado derecho. Pero tienen castigos un poco más fuertes. Como ya lo había mencionado, también en otras entrevistas, como tienen mayor tonelaje, son castigos más fuertes. Y a lo mejor yo ahorita que mido unos 72 y tengo 72 kilos de peso, los aguanto, pero... Realmente sí, sí, no. ¿Ya en la noche, ah? Sí, es como la lucha de ayer, que apenas hoy me levanté y todo dolorido. Es algo parecido. Nos podrías mostrar el cariñito que te hizo el capo... ¿Qué fue? El capo del sur. El capo del sur. Para la gente que dice que... ¿Sí se alcanzaba? El cabello yo creo que... ¡Ándale! Para la gente que dice que la lucha libre no es de verdad, ¿no qué podrías decirles? Pues ahora sí que... Que suban al ring con los capos, ¿no? No, no exactamente. Las personas que no creen o algo, se les invita un entrenamiento, ¿verdad? Para que vean qué es lo que consiste o para que se den cuenta que realmente la lucha libre es de verdad. ¿Cuando empezaste, llegó un momento en que renunciaste y dices, hombre, esto está muy pesado, o me mareo, o me duele, o ya no quiero ir? ¿Se pasó en algún momento? No. ¿O siempre fue... No importa, me duele, pero sigo, me duele, pero sigo. ¿Cómo estuvo? No, de hecho, siempre, por el peso que tenía, a veces se aprovechaban los compañeros y sí me lastimaban, pero siempre dije, ¿no? Lo voy a seguir, porque luego va la mía, y luego va la mía. Pasó cinco años, hasta ahorita, y no sé si han notado la afición o ustedes también, que ahora sí los compañeros ya se están topando con pared, que... Ah, sí, claro. Me quieren hacer algo tantito y se lo regreso todo, porque ya tengo la experiencia y ya estoy un poco más fuerte, y pues, así son las cosas, ¿verdad? Hay que... hay que aguantar un poquito para poder... después llevarlo... a todo eso a cabo. que ya para terminar, no sé si pudieras hacer una reflexión, alguna conclusión de lo que ha sido tu carrera y de lo que esperas, ¿no? a lo mejor voy a dar un pequeño consejo para todo... para todas las personas. Si tienen un sueño, vayan tras de él. Va a haber algunas... etapas donde no se vaya a poder, pero nunca se rindan. Este deporte, o como el trabajo, o en otros deportes, nunca se rindan, ¿por qué? Si es su sueño, lo van a hacer con mucho gusto. Y pues, si lo hacen con mucho gusto, ahora sí que van a brillar solos. Claro, sí. Oye, pero... coméntale al público, ¿estudiaste una carrera profesional? ¿Qué estudiaste? Ingeniería, en nanotecnología, en la UT de Altamira. Esto fue para tener, ahora sí, para... como una segunda opción. Ajá. O sea, nadie te dijo, oye, pero primero estudias y luego lo haces. O sea, salió de ti el hecho de pensar, sí, tengo que tener algo que me respalde. Sí, de hecho, ya luego me lo quisieron imponer, pero pues ya... ya tenés mi carrera. Ya iban casi terminando, ¿no? Sí, pues dije, no, primero voy a hacer la lucha libre y tengo mi carrera, sí, pero me gusta la lucha. Y primo voy a traer la lucha. Bueno, este, un mensaje para la comunidad de High Sports, comentó. Bueno, les deseo un feliz año nuevo, les mando un saludo y un fuerte abrazo a toda la afición de Tampico, Madero del Temira que me estuvo acompañando en estos siete años y pues esperen grandes sorpresas de mí porque recuérdenlo, yo soy Juventud Aérea, el ingeniero del aire.